Trigésimo cuarto congreso de nutrición clínica y metabolismo, modalidad virtual, hacia una terapia nutricional integral. Dirigido a profesionales de la salud, apasionados por temas de nutrición, interesados en ofrecer atención de calidad a sus pacientes. Del 26 de agosto al 2 de septiembre del 2020, mantente actualizado con expertos, líderes de investigación y de opinión a nivel mundial, en temas de actualidad y controversia, en terapia médica nutricional. Brindaremos rompiendo las barreras de la distancia con nuestro show de inauguración y en la cata de vinos. Nuevamente enseñaremos con el ejemplo. Únete a la tercera versión de nuestro evento atlético, Corramosle al Sedentarismo. Además, una clase virtual de Zumba. Participa en la versión número 30 del premio José Félix Patiño a la Investigación. Concursa y ganas. Más información en nutriclinicacolombia.org